En estos tiempos en los que estamos viviendo una sobresaturación de la información, recibimos noticias, indicaciones, informaciones por diferentes vías, a través de nuestro teléfono móvil, en las redes sociales o en cualquier medio que nos encontramos, incluso caminando por la calle, es muy importante que ahora más que nunca acudamos a las fuentes oficiales, a los medios de comunicación y en este caso también al periodismo, al periodismo puro de calidad que ejercemos los periodistas, pero que también las personas que nos rodean pueden ejercer de una manera responsable, si citan las fuentes, si se habla de algo que esté efectivamente contrastado. De eso queremos hablar hoy en torno al coronavirus, que ya sabemos que es el tema por excelencia durante estos días en todas las mesas de debate, pero queremos extenderlo también a hablar de la afección de la economía en los sectores productivos de la provincia de Alicante y de cómo nos está afectando esta situación y las decisiones, analizarlas también desde la reflexión, las decisiones que están tomando nuestros responsables políticos. Para hablar de este asunto está con nosotros la presidenta de la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante, Rosalía Mayor, ¿qué tal? Bienvenida. Hola André, muchas gracias por invitarme a tu programa. Momento de periodismo a tope ahora, ¿eh? A tope, tienes razón, sí. Y a este otro lado de la mesa está Diego Menor, que es el presidente de la Federación de Autónomos de la Comunidad Valenciana en Alicante, ¿qué tal, Diego? Estupendamente, encantado de estar aquí, aunque hoy realmente me encuentro con este tema bastante serio, ¿no? Te toca muy de cerca. Muy de cerca el tema y la verdad es que no vengo tan a gusto hoy a la televisión para hablar del coronavirus. Bueno, no vamos a hablar de coronavirus, sino de todas aquellas cosas que pasan alrededor y entre ellas la empresa, porque es verdad que es muy importante que analicemos cuáles son las medidas que de momento no se han anunciado de una manera efectiva, pero sí cuáles son las medidas que debería tomar el gobierno para con los empresarios, sobre todo los pequeños empresarios que representas tú, Diego. que sois muchísimos miles en toda la comunidad valenciana. Así que vamos a empezar el programa en primer lugar con estas pequeñas recomendaciones del Ayuntamiento de Alicante. Es importante en estos momentos la lealtad institucional, por un lado, que es lo que refleja este vídeo, que el Ayuntamiento esté supeditado a lo que dice la Generalitat, lo que dice el Gobierno de España y que al final no se haga política con estas cosas y que la información, Rosalía, lo decíamos al principio, fluya por los canales que tiene que fluir. Sí, siempre he defendido que los periodistas somos necesarios hoy más que nunca, que es como terminé cuando celebramos de récord. Está claro que ahora tenemos un exceso de información, una sobreinformación, una demanda de información también que queremos actualizarla al minuto de la manera que sea. Está claro que todos estamos recibiendo constantemente vídeos, WhatsApp de personas que nos reenvían informaciones de otras personas que afirman ser médicos del hospital, no sé qué, o enfermeras del hospital no sé cuánto, bueno, vamos a tener un poco de calma. O sea, esas informaciones no sabemos si son verdaderas o no, así que por favor no reenviemos cosas que no sabemos de dónde vienen, si están contrastadas, si son reales, si la persona efectivamente es la que dice que es. Entonces, es un momento en el que tenemos que más que nunca estar pendientes de los medios de comunicación fiables, de las informaciones oficiales de los distintos gobiernos, de las administraciones públicas, y no hacer caso a esos bulos o esos rumores porque todos estamos yendo. A mí me ha dicho la policía amiga de la vecina del frente que van a cerrar los colegios, la universidad en Alicante o lo que quiera que sea. Pero bueno, vamos a ver, qué vecina, qué policía. Es que estamos haciendo caso a todo lo que nos llega porque estamos también en un momento de mucha avidez informativa porque el tema es muy preocupante y estamos asustados. Es muy fácil de creer, y esto es de primero de periodismo, Rosalía, es muy fácil de creer algo apocalíptico, es muy fácil de creer algo subversivo que viene por fuentes no oficiales. Los rumores siempre se han colado en la sociedad precisamente por eso, porque bueno, lo que están diciendo por la vía oficial, pero a mí me han dicho por otro lado... Claro, es que, como he leído en algún medio de comunicación últimamente, es que es la primera pandemia que tenemos con las redes sociales y con una información al segundo actualizada de todos los lugares del mundo. Entonces, claro, esto es como estar en medio de una película. Es que esto parece, de estas películas que hemos visto, que hay un virus que se expande y termina no sé quién salvando al mundo de no sé qué manera, pues es que estamos metidos como en una película. Y entonces, es verdad que está todo el mundo deseando saber, conocer, pero bueno... Para eso estamos los periodistas. Y tenemos que hacer... Efectivamente. Igual que el personal sanitario, quizá nosotros tenemos que hacer más horas ahora, en este momento tenemos que trabajar más cuando estamos en la oficina, cuando estamos en casa, cuando estamos en la calle. Y esto lo quita para que cada uno también se pueda informar por sus propias vías. Hay sobresaturación, ¿es verdad, Diego? No, saturación de la información, evidente, noticia falsa. Estamos generando un estado de ansiedad a las personas, general, casi llegando a muchas de ellas entrando en pánico. Lo vemos en el momento de acopio de alimentos, cuando no hay una problemática de alimentos en la sociedad. Tenemos que analizar qué tenemos delante. Evidentemente, está claro que tenemos una problemática que una mortandad de un 3%, la problemática que es vulnerable en mayores de 60, estamos en un 14%, que eso es grave para las personas mayores de 60 años. Y entonces, lo que tiene la probabilidad es tener serenidad, serenidad y responsabilidad de la población, que extreme las medidas y reducir la vida social. Si ya les pedimos a los políticos que sean responsables a la hora de tomar decisiones, que al final tenemos que obedecerles a ellos con lo que digan, si se cierran o no los colegios, si se... es decir, tenemos que hacerles caso a ellos, aunque lo reivindiquemos. Las medidas se pondrán realmente con arreglo al proceso de la pandemia esta en España. Evidentemente, no estamos hablando de lo mismo de la situación de Madrid que de la situación de la comunidad valenciana. Ya no sé si es por la climatología que eso puede afectar mucho, tener en cuenta que donde hay más focos de esta pandemia son en zonas, evidentemente, frías, como en Madrid, País Vasco, La Rioja, por lo tanto, afortunadamente, pensemos que la climatología sea tan buena como tenemos aquí para que realmente no tengamos muchísimo más contagio, aunque todo... No está demostrado, pero es verdad que... Aunque todo apunta, porque en Italia ya miran, zona fría, entonces, realmente contamos que la climatología siga en esta comunidad valenciana como está, y se frene el impacto aquí, aunque todas las medidas... Y si cogemos los patrones, los patrones de la enfermedad, tanto en China como en Italia, la enfermedad tiene un patrón, y lo lógico normal es que repunte en España, al igual que en Italia y en China. Ahora más que nunca, Rosalía, hay que pedir responsabilidad también a los propios periodistas, a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que decir que, cuidado con lo que hacemos, ya decía García Márquez que no es mejor periodista el que publica antes, sino el que mejor contrasta, el que más contrasta las informaciones, y eso nos lo tenemos que hacer mirar también, bueno, pues para evitar caer en esa inmediatez no contrastada. Claro, eso es lo que pasa, que es lo que hemos comentado también otras veces cuando hemos hablado de la profesión periodística, que la inmediatez hace que muchas veces, pues demos informaciones que no están suficientemente verificadas con expertos o con informaciones de la administración o instituciones públicas. Eso, en primer lugar, sin duda alguna. En segundo lugar, es que la población, la sociedad en general, hasta ahora es muy crédula de lo que ven en redes sociales. Quizás sea este el momento, el primer momento en que la sociedad se enfrenta a un problema realmente grave y que es cuando tiene que decidir si se cree o no lo que salen en las redes sociales. Entonces yo pediría a la sociedad que tenga un proceso de reflexión y de compromiso con hacer caso a las fuentes oficiales y a los medios de comunicación fiables. Igual que cualquiera que tenga algunos síntomas y se encuentre mal, va al médico y no va a cualquier curandero que cuelgue un cartelito en su casa, tenemos que ir a las fuentes oficiales. A las fuentes fiables, claro. A los medios de comunicación, a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, que me consta que está haciendo un estupendo trabajo, ha montado campamento en el consell y está atendiendo a los medios de manera muy transparente y por eso tenemos que acudir a eso. Claro, lo que pasa es que fíjate, hay cosas que también sorprenden. Cuando tenemos esta necesidad de información y estamos todos tan pendientes de los medios de comunicación, creo que fue el lunes pasado, el ministro de Sanidad y la presidenta de la Comunidad de Madrid dieron una rueda de prensa a la misma hora. Digo, pero vamos a ver si sabe que todo el país está pendiente de lo que van a decir, que estamos todos deseando, los medios de comunicación quieren informar convenientemente de cada cosa y tienen que juntarse y veía al ministro por un lado y en una pantallita a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hombre, también le pedimos a los políticos que estamos asustados, está claro que esto es una pandemia que no ha venido de repente y queremos estar lo mejor informados posible, que ellos también sean consecuentes con eso, porque hay veces que no cumplen las expectativas que tenemos en la sociedad de que nos informen convenientemente y nos informen de una manera comprensible y uno detrás de otro también. Porque la incertidumbre genera alarmismo. Miedo y pánico, claro. No saber genera miedo. Lo digo esto también por dar un toque de atención y yo que lo he vivido en propia persona, recriminar también a determinados responsables de áreas, y me refiero a esto, por ejemplo, a directores de institutos que estos días sabéis que estaban que si viajaban a Italia, no viajaban a Italia, cuando nos hemos acercado a los medios de comunicación han dicho, no, 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 no quiero hablar, no quiero decir, no quiero hablar. Bueno, no hablar es peor. Hombre, claro, porque crean más incertidumbre todavía, o sea que en este momento tenemos que decir las cosas lo más claramente posible y decirlas, verdad. Alguien se encargará de filtrar por las redes sociales a un bulo. Claro, pero bueno, pero es que las personas que tienen cierta responsabilidad son las que tienen que informar de lo que está pasando en cada momento. Es que esto que estemos hablando de ¿cerrarán la Universidad de Alicante o no? O no, tal. Vamos a preguntar al conseller o al rector. Mandar correo constantemente. Bueno, si no se dice nada, vamos a esperar exactamente a que el rector o el conseller de Cultura o de Educación o lo que sea diga si se cierra o no. Todo lo que no sea eso es aumentar el bulo, la rumorología, la incertidumbre, el miedo. Y si vamos a hablar con el rector, que no es el caso, pero si fuésemos y nos dice no, no, yo no quiero hablar, no puedo hablar, pues es peor. Pues sí, porque te crea más miedo. Claro, eso es evidente. Diego, los empresarios también vais a las fuentes oficiales, es decir, para saber... Los empresarios vamos a las fuentes oficiales evidentemente para tener una situación clara. ¿Qué va a pasar? Que va cambiando, va cambiando por otra. ¿En cada momento? A cada momento, está claro. Al final, lo único que tiene que ver es el conjunto evidentemente de la problemática que tiene dentro y en el tiempo la problemática que puede tener para la economía internacional y a medida mundial, porque eso es la pandemia mundial. Entonces, sobre ese tema es donde hay que hacer hincapié. Realmente, porque los empresarios estamos esperanzados, esperanzados, que esto es transitorio. Y lo tenemos claro que es transitorio. Aunque nosotros tengamos, no grave problema, sino ya una bajada de ventas. Madrid se ve de una forma y aquí se ve de otra forma, pero realmente nosotros vemos una gran problemática a cortísimo plazo, con arreglo a una crisis, como sea el nivel de contención. Ahora hay que pedir que precisamente los responsables políticos hagan todo lo que esté en su mano para que el plazo sea lo más corto posible, porque cuanto más largo, más afección material. No, no, efectivamente, pero tenemos una problemática, una problemática que es la sanitaria. Si estamos conteniéndola, es para que no, es un virus que se desarrolla tan rápidamente, si tenemos evidentemente un gran número de contagios, tenemos un problema sanitario grave, de saturación sanitaria, si ya nos faltan equipos de protección oficial, evidentemente los sanitarios también son personas, serán héroes dentro de nada, serán héroes. Serán héroes dentro de nada. Se está pidiendo que se cuiden ellos mucho, es decir, están dobles turnos, realmente no tienen derecho a vacaciones, evidentemente están trabajando, pero claro, si tenemos esa problemática, si en Madrid ahora mismo el ejército, no sé si operar, evidentemente ha ejecutado, yo creo que sí, porque lo ha dicho a través de medios rurales, ha ejecutado en el gimnasio de la paz, en la paz, está poniendo un hospital de campaña, evidentemente la problemática es grave. Es verdad que los sanitarios, es una profesión muy vocacional en cualquiera de las plazas sanitarias, y están haciendo un esfuerzo extraordinario. Vamos a hablar de economía, ya que Diego ha sacado el tema, ayer estuvo con nosotros el conseller de Economía, Rafael Climent, haciendo un análisis de cómo está la situación. En el ámbito turístico vamos a tener unas pérdidas cuantiosas, no única y exclusivamente en el sector turismo de sol y playa, nosotros tenemos ya también una potencia importante, que es el turismo de congresos, y por poner un ejemplo, el otro día estuve en un acto en uno de los hoteles de Valencia, y en esos tres o cuatro días nos dijo que, y había perdido medio millón de euros, porque tenía dos congresos de ámbito internacional que se habían suspendido. Estamos trabajando conjuntamente con todo el mundo empresarial, con la Confederación Empresarial Valenciana, con el mundo cooperativo, con los autónomos, básicamente para trabajar conjuntamente y ver qué medidas podemos tomar en estos momentos. Todo lo que tenga que ver con fiscalidad, si realmente se detecta que tiene un problema esa empresa, es importante. Paralizarlo de momento. De momento yo lo paralizaría, o incluso también ver qué porcentaje se puede abonar también en el ámbito del trabajo, del trabajador o trabajadora, en función de los días que esté de baja, y que vayan a cargo, en este caso, de la empresa. Yo creo que también eso se podría valorar. El 90 y pico por ciento de las empresas de la Comunidad Valenciana son pequeñas y medianas empresas, por lo tanto está afectando de una manera exponencial a todas las empresas que estén relacionadas de alguna manera con los sectores productivos, con el turismo, y el 52% de todas las empresas de la Comunidad Valenciana son autónomos personas físicas. Tenemos, evidentemente, un tejido, evidentemente, de pequeños empresarios, que al final es al cual le afecta la baja de ingresos mucho mayor. La precariedad al autónomo es mucho mayor. Es decir, la preocupación ahora mismo que tiene el pequeño empresario, tenga un comercio, una cafetería, un comercio sedentario, un comercio no sedentario de mercados, que ya se están anulando, que son realmente la población más precaria todavía, es la preocupación que ellos, que cuánto va a durar esto, y cuánto va a durar el tema. Y realmente, a nivel nacional, a nivel autonómico y a nivel local, evidentemente, con arreglo al desarrollo de esta pandemia, van a desarrollar planes de choque ajustados, evidentemente, a sus necesidades. Porque al final, los costes de estas personas, evidentemente, aunque cierren el coste de autónomos, los costes de alquileres, los costes de suministro, luz, agua y teléfono, son los mismos rebajados en un cierre empresarial. Entonces, si hubiera esa facultad capaz de sanitaria, si al final llegáramos a esa dinámica, y, evidentemente, tanto nacional como autonómica, porque nacionalmente estamos hablando de que va a haber fraccionamiento de aplazamientos, pero no de reducción. Los empresarios están pensando que si esto se deriva en una cosa más grande, haya una reducción de los impuestos y una reducción de las cuotas de los... Eso te iba a preguntar, porque yo le preguntaba al conseller qué medidas se están poniendo encima de la mesa. Cada uno, cada uno, por sus competencias, evidentemente, el que más competencias tienes es el gobierno español. Y si nos vamos a un ayuntamiento, tiene competencia en los impuestos municipales, que son IBI, impuesto de basuras, que puede ser rebajado en el momento en el cual lo necesite su ciudadano, ¿correcto? Desde arriba hasta abajo. Decía Climente, los tributos es algo muy importante lo que hay que pensar, porque yo le dije, si le llamase mañana a Pedro Sánchez para decirle qué necesitan los empresarios valencianos, ¿qué le diría? Y él dijo un poco eso, ¿no? El tema siguiente es que si esto, nosotros realmente la temporada de Semana Santa, hay que ser así, realista, se pierde. Se pierde, es decir, no es que perdamos todo, pero se pierde la mayoría, porque los flujos turísticos, los movimientos a nivel nacional e internacional son los que están ahora mismo. Entonces, realmente, lo que necesitamos es que esas medidas vean acordes con la incidencia económica que hay en el mundo. Yo, esta mañana, desgraciadamente, ya he visto despidos. Y en el despido es en un sector que ya está muy... Un sector que realmente ya está bastante tocado, por ejemplo, en el sector de los servicios a los mayores. Claro, si se cierran los centros de día, los mayores... Es decir, talleres, talleres... ¿Pero eso tiene que ver con esta crisis del coronavirus, esos despidos, Diego? ¿De qué? ¿Ese despido tiene que ver con la crisis del coronavirus? Al final, si a mí, por ejemplo, me cierro un centro de día, todos los talleres y todos los formadores que había de empresa ahí, cierran. No, señores, es decir, por causa objetiva, señores. Si a mí, el cliente que tenía yo, que era centro de día, y yo hacía mi tallercito, de lo que fuera el autónomo, que hacía el tallercito allí, evidentemente me dicen, hasta no va a orden, hasta dentro de un mes, no, vuelvo usted por aquí. Entonces, sí que hay despidos ya. Rosalía, como observadores... El sector turístico, como vosotros sabéis, evidentemente, por los servicios mayores, primeros servicios mayores, por ser colectivo, evidentemente, con mucho mayor riesgo, está claro que la mortandad es un 14% y es un riesgo muy enorme. Entonces, claro, evidentemente, pues, hemos recido el viaje del inserso. El inserso también viene complementado con los clientes que iban a los hoteles. Por lo tanto, el hotel, evidentemente, muchos de ellos, evidentemente, algunos de ellos tendrán que cerrar. Y con una temporada de Semana Santa, que no va a ser la lógica y la normal, está claro que el tema... Lo que pasa es que, como decimos los empresarios, como esto son dos o tres meses, es decir, lo que hay que transmitir... Quien tenga riñón, que lo aguante. Lo que hay que transmitir, alguien se va a quedar en el camino, a nivel, desgraciadamente, sanitario y a nivel empresarial, pero, evidentemente, de aquí salimos como salimos de la gripe A y saldremos adelante y recuperándonos del tema. Desde luego, como observadores, nos da la sensación que están actuando las administraciones un poco lentas. Obviamente. O sea, que están diciendo que la decisión que se tome hoy tiene ya efecto una semana después. Entonces, en esa semana, pues... Un montón de contagios. Es una cosa que está claro que no se alcanzan con los objetivos que tenga el Gobierno. Que a todo esto, pues, dijo que estaba preparando un plan de choque, que llevaban como dos semanas preparándolo y que todavía estaban como terminando los términos. No nos sirve eso que dijo Pedro Sánchez de... Vamos a hacer lo que haga falta, cuando haga falta y donde haga falta. Un poco más de concreción. Exactamente. Estamos viendo que esto aumenta. Se han, no sé cuántas veces multiplicados, los casos, las muertes y eso, y no vemos una reacción nada más que como a parche. O sea, digamos, vamos a ponerle una vallita al campo, pero por este lado. Por el otro lado, vamos a ver si aguantamos o esperamos, o lo que sea. Y luego, la visión que decías tú, como observadora, así de fuera, después de la crisis del 2008, que fue una crisis que cayó en pica o la economía, se ha tardado muchísimos años. Ha sido una recuperación muy lenta para llegar casi, casi a los niveles que teníamos en aquel momento. Y vamos, por lo que parece que esto va a ser una crisis en pica o súper rápida, yo creo que la recuperación no va a ser lo mismo de rápida que la caída. Hemos llegado a esos niveles, pero con mucho más desequilibrio que había en el año 2008. Y muy rápido también. Hemos llegado a esos niveles, pero con mayor desequilibrio entre clase media, clase baja y clase alta. Claro. Pero, Diego, ahora mismo, esto va a afectarle a todo el mundo. O sea, esta crisis le afecta desde el último de allí hasta el primero de allá. Eso está claro lo que estás diciendo. Cierran un centro de día y, bueno, los trabajadores, los talles, los formadores, el empleado de hogar, lo otro. O sea, afecta a todos los niveles. Y de una manera muy rápida. Yo creo que luego será difícil que se vuelva a una situación de normalidad ni a la misma velocidad ni muchísimo menos y a saber si llegamos a la misma nivel que ahora. Tendría que tomar las riendas de las administraciones. Quiero decir, por ejemplo, para esos empleados de las pequeñas empresas de actividades para centros de mayores que se han quedado ahora sin trabajo, habría que tomar medidas, Diego, por ejemplo, en qué? En que cobre en prestaciones, en que se haga cargo la seguridad social de... Primero, en prestaciones. Primero, en las prestaciones que tenemos la de desempleo, ¿no? Por ejemplo, para autónomos, el decir que el motivo, el motivo que tenemos ahora mismo de esta pandemia es un motivo para el acceso de actividad a autónomos sería importante el tema. Realmente, la reducción de costes de ese autónomo también sería importante. Pero bueno, al final, eso palia un poco la problemática de ese cierre de empresa. Obviamente, porque le queda una prestación. Pero hay medida... El tema de retrasar el pago del IVA, pues también es importante el retrasar el pago del IVA. Tengo que tener en cuenta que a finales de marzo hay que hacer la liquidación. Sí, en abril, en abril, en abril. Y al 20 de abril, como mucho, hay que... Tenemos ahí una problemática que si esto se... Esperemos que no se desarrolle. Si yo tengo... Si estos autónomos tienen cerrado el negocio, evidentemente, poco pueden hacer para hacer frente a esos gastos. El alquiler, quien lo tenga que pagar. No, en el tema... Los seguros sociales, cada mes. ¿Y comer? ¿André a comer todos los días? Sí, sí. Vamos a ver. Es que hay un tema de la propia administración y hay un tema de la sociedad civil. Tú lo has dicho. El alquiler. Es una cosa de la sociedad. Los costes... No, pero empresarial, ¿no? No, pero también el de la familia. El de la familia. Es decir, ese alquiler, ¿quién lo va a asumir? Es decir, bueno, ¿me entiendes un poquito? Si va a ser... La pérdida va a ser compartidas. O por lo menos intentemos que sea lo más compartida posible. Un local de negocio que tiene un alquiler, evidentemente, si tiene que cerrar 15 días, ¿asumirá esa pérdida? ¿No la asumirá? ¿La compartiremos? Bueno, no es... Ahora es cuando tenemos que poner... La suministradora de luz compartiría más pérdida. Claro, ahora es cuando tenemos que poner delante de este Estado social y de derecho democrático y de derecho... Tenemos que poner la palabra social por delante, ¿no? Es decir, Ahora es cuando el Estado tiene que responder a estas cuestiones. A estas cosas, ¿no? Claro. No, efectivamente, el Estado, el Estado y a través de él toda la administración tiene que ser evidentemente y ser sensible hacia la sociedad y sacar medidas que estén en su poder. Porque al final, está claro, al final el Estado no deja de ser una empresa que gestiona una nación y tiene evidentemente un presupuesto y una economía de vida. Bueno, prioridades. Al final dependemos de que realmente el Banco Central Europeo amplíe el déficit evidentemente de endudamiento tanto el Estado que se lo haga a la dictada valenciana como el Estado también a los municipios para que se puedan endudar esos planes de ahorro que tenían ahora mismo que lo saquen afuera para que generara más empleo. Cuando salgamos de aquí tendremos que el Estado tanto el Estado como el Estado tendrá que inyectar dinero para esa pérdida que va a haber de empleo para intentar recuperar lo antes posible. Y eso se basa en hacer medidas para que fluya el dinero de nuevo. Pero hombre, la verdad es que perdóname que te interrumpa Andrés según está diciendo Fernando Simón como poco, como poco esto dura dos meses y si la cosa se pone irregular cuatro meses que échale que sean seis es que hay muchísimas empresas y muchísimos autónomos que van a caer porque no pueden aguantar tantos meses sin ingresos y asumiendo los gastos y asumiendo... Muchos van a aguantar y si llegamos a la medida extrema como en Italia pero muchos no pueden aguantar. Pero ¿qué hacen con los empleados? Es decir, si al final también es un poco eso, ¿no? ¿El autónomo puede aguantar su empresa más o menos? No, no, no. El empleado evidentemente tendrá que una solución de reducción de los costes del empleado. Al principio las empresas que yo he hablado con más de uno dependiendo de cómo vaya el desarrollo porque la Comunidad Valenciana como digo todavía las bajadas de ventas no son considerables evidentemente van a jugar evidentemente por ejemplo con las vacaciones con el pacto de las vacaciones para empleados ¿correcto? Pero claro si esto se retrasa yo no voy a poder aguantar a esos empleados Vamos a computar un par de semanas de vacaciones cliente de regulación de empleo o despido directamente No queremos ser alarmistas no tenemos que serlo tenemos que ser responsables y tenemos que dar la información en su justa medida no podemos aquí ser apocalípticos Yo soy de lo que factible que estoy diciendo y estoy esperanzado porque entiendo y asimilando que aunque sea un virus más letal es una gripe por lo tanto yo entiendo estoy esperanzado que todavía podremos hacer la temporada de verano más o menos correcta Veo que la Semana Santa la dejas por perdida Yo la Semana Santa la dejo por perdida ¿Y las procesiones? Las procesiones yo creo que en este nivel que estamos a día de hoy yo veo que esas procesiones no van a salir Están aguantando ahí No, en Sevilla No van a salir Vamos a ir Vamos a ir Nosotros 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 El otro día Accesito el movimiento 8 de marzo y todas las manifestaciones Si lo hubiéramos visto con fecha de lo que es desarrollo no se hubieran hecho ni la ministra Irene Montero que estaba en la cabecera a lo mejor se hubiera contagiado Bueno, ni el Congreso de Vista Alegre de Vox que también ha venido Sí, ha venido todo Ha venido contagiada Y todos en cuarentena Todo lo que se hizo en la foto Pues en cuarentena Es verdad que la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante está reunida constantemente con el Ayuntamiento para ver qué es lo que hacen se están resistiendo a suspender De momento se han suspendido ensayos y algunas congregaciones pero Tenemos una comunidad Tenemos aquí una comunidad en España totalmente serutilizada porque la ha pasado allí que tendríamos que observarlos como la comunidad china está tratando estos temas y la responsabilidad que están teniendo frente a la responsabilidad propia de cada uno para que esto no se extienda más en su vida social en las medidas preventivas eso es muy importante es que le transmitirle a ellos nosotros somos los que podemos mantener esto y que no haya tanto como yo decía no queremos ser apocalípticos no queremos ser No, pero es serio Es un tema serio pero es verdad que también me dicen mis hermanas muchas veces hoy hablar de cosas buenas no siempre de cosas malas O bien ha tocado un tema que es complicado la parte positiva porque fijaros el conseller Rafael Climent dijo hay que sí es verdad hay que trabajar con seriedad para intentar ayudar a los empresarios de la mejor manera pero fíjate aquí veo también un ápice de oportunidad lo decía el conseller Tenemos que ser proactivos y tenemos que buscar alternativas y las alternativas es buscar y encontrar materia prima cerca Esto también puede ser una oportunidad y de hecho yo tengo que decir que en los últimos cuatro años en el sector textil había un incremento de empresas 150 empresas más están ya confeccionando sus productos aquí se ha relocalizado aquello que en un momento determinado pues se hacía en otros territorios y básicamente en China y lo que tenemos que seguir es potenciando eso yo creo que si queremos trabajar por la economía real tenemos que trabajar por la economía productiva es decir tenemos que producir todo lo demás para mí es economía especulativa y no productiva que al final no consolida un territorio y a la gente que vive en el mismo territorio Es una reflexión Sí, sí Yo que a mi conseller lo tengo en mucha estima en muchísima estima realmente él está hablando de justamente de lo que es la economía lo que fomentar la economía productiva no, la economía productiva y relocalizar a los empresas y relocalizar el tema y producir en la misma crear economía productiva es crear economía que da trabajo y un trabajo digno correcto y con esto totalmente de acuerdo y estaría de acuerdo yo también con la economía colaborativa con la economía cooperativa porque genera mayor más estabilidad en el trabajo y mayor colaboración y menor especulación por lo tanto las empresas evidentemente el recorrer que se vuelva a confeccionar en la en la en la en la en la unidades productivas que que se hagan productos de calidad de diseño y de marca potenciando ese producto y que no dependamos de otros mercados exteriores evidentemente nos irá mejor para la comunidad valenciana ¿Se puede? ¿Es momento de hacer esto? Evidentemente al final es el momento exacto porque al final tenemos un problema de materias primas porque dependemos de China como potencia internacional buscar a China no será el mismo coste que venía de China pero evidentemente daremos una solución a la de nuestra producción no al mismo coste se tendrá que adaptar la cadena de venta es como hablamos de agricultura si yo no puedo traer los tomates de Marrue pues a ese precio evidentemente la cadena alimentaria tendrá que subir los precios ¿Sabes que los sectores productivos en la provincia de Alicante el textil los juguetes el calzado por ejemplo se fueron deslocalizando y se fueron a China a la India a Marruecos a veces no tanto por cuestión de precio que si muchas de ellas no hicieron pero hay primeras marcas que venden a precios altos y están fabricando fuera no si 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 eso si si la de localización sería muy buena noticia o sea que todas las crisis son también oportunidades sería fantástico la política de la administración lo puede intentar otra cosa es que llegue realmente al mundo empresarial y que se fabrique aquí de España ¿me entiendes? eso es otro tema bueno quizás pero aparte también es un tema de internacionalización es decir yo ya no me tengo que dirigir a un mercado me dirigir a un mercado global en el cual yo tengo que tener producción en todos los mundos porque vendo a todo el mundo pero aquí es donde tenemos esa raíz ¿no? en el diseño lo que lo que sí que va a provocar esta pandemia va a ser una política proteccionista de todos los estados a nivel económico independientemente de que cuando salgamos esta pandemia salgremos con unas medidas sanitarias de flujos dentro porque habrá que mejorarlo pero también vendrá con una política proteccionista que ya había empezado el señor Trump en Estados Unidos ¿correcto? con la lucha cochera ¿no? ¿no puede afectar también a la Unión Europea según está diciendo por supuesto es un problema pero la política proteccionista que ya había empezado en Estados Unidos yo creo que con esta pandemia todavía se va a acentuar mucho más y el tema del bloque Estados Unidos China es decir es un tema de posibilidad de solucionarlo yo quiero dejar al lado el tema de la pandemia como ya todos conocemos y ya estamos saturados tú has dicho que los periodistas tienen una labor gran especial y que la gente se fíe de lo que es la noticia real y noticia clara gracias Diego no de 40 mil no de millones millones de personas que hay en Facebook poniendo cualquier cosa falsa y alarmando a la sociedad en relación a esta reflexión que ha hecho el conseller Rosalía ¿cómo lo ves? ¿crees que podría ser una oportunidad para que las empresas vuelvan otra vez a fabricar aquí? seguro que sí porque está claro bueno está claro esperemos que no pero hay indicios que aseguran que va a bajar el número de empleados en España pues es el momento en que si hay más mano de obra disponible puedan venir empresas que estaban localizadas fuera que puedan venir aquí porque la mano de obra que tenemos aquí estaba muy cualificada entonces que no sea solo el coste y quizás esta crisis pueda potenciar eso y esa es la pena que nos da de ciertos sectores de la comunidad valenciana de cómo han llegado a reconvertir siempre me fijo ya no en la provincia de Alicante sino en la comunidad de Valencia el sector del vidrio es decir lo que es el sector de la lloría la lloría venidana tenía un sector industrial de vidrio soplado uno de los mejores del mundo evidentemente eso con el tema del mercado global evidentemente ha descendido constantemente por lo tanto él es un defensor de la industrialización de Alicante y yo también en sí que no le demos tanta y la importancia del sector turístico es importante pero la importancia de diversificar con un sector industrial que teníamos anteriormente también era muy importante el conseller es de muro de Alcoy de una zona textil de montaña que no me gusta de montaña como Petrel como Petrel como Petrel como Petrel donde empezó la revolución industrial en España Alcoy en toda esta zona tú también Pedro y yo somos conocedores de esos sectores una curiosidad una curiosidad que Rafa lo sabe Muro de Alcoy no se llama porque Muro sea de Alcoy sino porque en el año 1908 como había tantos muros en España al final le pusieron el topónimo de Alcoy pero no tienen a que ver Muro y Alcoy bien dicho a todo esto ya nos gustaría porque es verdad que un servidor también conoce bien igual que Diego las industrias manufactureras del calzado del textil donde he pasado también gran parte de mi vida y persianas y nos gustaría mucho y las persianas de Saks nos gustaría mucho es verdad que se localizasen las empresas de una manera honesta aquellas que están sobre todo fabricando productos ya de calidad de diseño que los venden en el mercado los posicionan bien bueno porque se fabriquen aquí y hablando de consumo a mi me consta que hay muchísimos empresarios que tienen voluntad evidentemente tanto económica como social con su territorio digo que hablando de consumo no se si estos días en Alicante todavía no ha cundido el pánico a estos niveles pero es verdad que las cafeterías ya no están tan llenas los restaurantes tampoco verdad si es cierto es cierto que que ahí bueno también estamos siguiendo las recomendaciones que están haciendo desde los medios oficiales de las autoridades institucionales de reunirnos menos gente que haya menos gente junta que haya más separación entre las personas o sea que realmente eso se tiene que notar luego en la calle obviamente porque estamos intentando seguir un poco esas recomendaciones y los supermercados de momento todavía en Alicante pero no sé tendremos que intentar entender ese fenómeno de la compra compulsiva de papel higiénico y estas cosas pero vamos a escuchar al presidente Mercadona hablar sobre esta situación que salió para decir tranquilos que hay productos para todos si hay algo que pueda agravar la situación es el miedo porque si que quiero deciros es en Mercadona actualmente en todos nuestros productos en todos nuestros procesos y en todas nuestras instalaciones hay normalidad más allá de la venta típica de algunos determinados productos pues los del gel de mano o lo de determinados alcoholes o determinados alcoholes desinfectantes y todo eso situaciones parecidas a esta crisis del sector nacional e internacional ya hemos vivido en el pasado y siempre han habido productos suficientes para abastecer a todos nuestros jefes a nuestros clientes y actualmente también los tenemos cuando vamos al súper miramos al de al lado a ver que lleva porque ya estamos empezando a ver oye tendré que coger algo más pero vamos hay que entender también desde el otro punto de la vista de las personas mayores a lo mejor un matrimonio mayor que pronto le dicen oye pues se aconseja que no salgan de casa pues si van a tener que estar 14 días sin salir de casa pues normal que hagan una compra más grande o sea que en eso si tú tienes niños chicos te lo han dejado bueno en Madrid digamos donde han cerrado la guardería y eso y tú tienes que estar 15 días con ellos en casa que no sabes si vas a poder salir o no pues que haga una compra un poco más grande pues también se entiende o sea que que la gente bueno yo que sé o sea hay exageraciones ahí de todo tipo pero que se abastezcan un poco más los hogares por decir bueno o por si oye se me pone el niño malo o por si entro en cuarentena o lo que sea y que haya una compra un poco más grande pues también se entiende yo me parece que desde la de la jocosidad digo genera evidentemente económicamente más ingresos evidentemente para su mercado más problemática porque es que no le da tiempo a reponerlo porque al final la reparto y la gente a una saturación de alimentos porque al final es como todo al final comprarán pero ya lo podrán comprar más por lo tanto bueno me lo compran de golpe y ya está al final yo no le veo ninguna problemática al tema de alimentación totalmente no y antes me has dicho que nosotros nosotros no vamos a también viene un consumo compulsivo yo creo que después eso también genera yo personalmente quiero trasladar que estoy haciendo una vida normal sí que estoy yendo más más ascenso del tema de las relaciones sociales a mí me dicen no tengas tantas relaciones sociales pero bueno y eso es Madrid eso que estamos viendo en Madrid por lo menos lo intento pero evidentemente hay que hacer una vida normal pero evidentemente intentando tener esas medidas preventivas una cosa Diego a lo mejor a alguno de los asociados de la federación podrías también sugerirle la idea de que esta también puede ser una oportunidad de negocio de hacer reparto a domicilio empresas de servicio que se conviertan en reparto a domicilio y le damos a usted que es lo que quiere que se lo llevo a casa si podría tener oportunidad de negocio así que vamos ahí uno de los empleos que más fuertemente ha crecido en España ha sido el de distribución mensajería claro con autónomos reales o con autónomos falsos estos que reparten del estado antes del lado para autónomos sí, bueno lo conocemos todas las empresas que van con la bicicleta no voy a decir las 4, 5, 6 plataformas que realmente por ahí evidentemente eso ya hay suficientes suficientes ya empleo precario para repartir esos alimentos digo esto porque el presidente de Mercadona Juan Roche dijo que habían suspendido el reparto a domicilio por la sobresaturación que les estaba generando por lo tanto es una oportunidad de negocio para quien diga oiga pues mira aunque sea temporal porque bueno un par de meses un par de meses una cosa temporal pero bueno siempre hay oportunidades en la crisis siempre hay oportunidades sí señor el reparto de alimentos puede ser una oportunidad pero aunque no lo veo porque al final las personas ven los costes económicos de cualquier servicio si tienen en supermercado sea Dialpris Mercadona Consum no todo el tema digo pues no centrarnos en la misma marca evidentemente él podrá bajar a su sitio y comprarlo es decir que no estamos en una etapa apocalíptica estamos en una etapa en el cual tenemos una pandemia con un 3% de muertes cuando en la gripe tenemos un 2% hemos subido un 1% el único problema es el desarrollo de la enfermedad pero evidentemente la tenemos que tratar con cierto con cierta información veraz y con cierto sosiego y haciendo unas vidas lo más normales posibles eso es lo que hay que tratar al ciudadano que no no tenemos la ansiedad que habéis comentado vosotros esa ansiedad que se está generando la gente hay que ser rigurosos eso es verdad tampoco podemos frivolizar con este asunto tenemos que ser rigurosos rigurosos y sobre todo también un poco con las cifras porque estamos hablando de un 3% de muerte de los que están padeciendo el coronavirus pero en realidad con seguridad tampoco sabemos si son esas cifras porque cuánta gente no está diagnosticada de coronavirus que han fallecido y no se contabilizan bueno ahora ya están haciendo un análisis retrospectivos con si pero habrá habido ya una parte que no se ha hecho de hecho el 13 de febrero en Valencia se descubrió después tres semanas después si pero bueno que ahí hay variación de cifras que también son que pueden crear miedo del hecho de que el 14% de los ancianos que están falleciendo por casos de coronavirus pues yo segura segura de que sea esa cifra tampoco tampoco estoy porque a todo el mundo se le ha aplicado el análisis ese que tú estás diciendo es real el análisis que se hace es detecta el 100% de los casos de coronavirus o no porque eso también es una cosa que tampoco han informado si cuando te dicen sí que tienes coronavirus eso creo que sí que es seguro pero si te dicen que no puede ser un falso positivo un falso negativo ya sé que en el ADN de los periodistas está a dudar de todo pero bueno alguien a ti te lo han asegurado que la prueba que se hace de coronavirus es fiable al 100% yo esa respuesta no sé si esta o no quiero poner una cifra una cifra una cifra solamente hay unos 200 ya dados de alta una cosa Diego solamente por curiosidad que lo hemos comentado antes mientras estaba sonando el corte Futurmoda no se ha aplazado ni se ha suspendido se celebraba ayer y hoy jueves es una cita también donde vienen empresarios con una bajada muy poco significativa muy poco significativa de visitantes y de y de y de expositores hay unos 22 expositores pero hay 400 expositores no, sí efectivamente no ha habido problemas pero bueno sí que es verdad que estas medidas han dicho que por ejemplo la más importante de IFA que tiene que es la alicante gastronómica que era final de mes esa sí que se ha retrasado porque esa esperaban el año pasado 60 o 70 mil habitantes y se esperaba este año que fuera que fuese mucho menos mucho más pero en cualquier caso el presidente de Futurmoda sí que nos dijo que habían puesto todo tipo de medidas para lavarse las manos en cada pocos metros es decir está todo muy controlado y lo que sí que se suspendieron fueron las fallas de Valencia en estos momentos de lo que se trata fundamentalmente es de minimizar los elementos de riesgo para el contagio como son las aglomeraciones humanas o los desplazamientos masivos de personas procedentes de otras zonas más afectadas por todo ello como ha sucedido en otros eventos como el Carnaval de Venecia la Feria Internacional de Turismo de Berlín o el Mobile World Congress de Barcelona hemos acordado siguiendo la instrucción del Ministerio de Sanidad aplazar la celebración de las fiestas de las fallas y de la Magdalena en toda la comunidad valenciana a nadie le gusta esto pero es un acto de responsabilidad sí porque es que no tenía sentido que no permitieran que un partido de fútbol al aire libre se celebrara con público y se permitieran las fallas o sea es lo que decía antes de la puerta al campo o ponemos la valla en todo el campo o no podemos dejar una parte que esté libre con lo cual pues hombre me parece en medida durísima todo mi más sentido pensamiento a los habitantes de Valencia y es donde se celebrarán las fallas en otros municipios porque estás todo el año esperando unas fiestas que son una parte de... Sí, pero bueno vamos a ver cambiar las fechas gente no podrá en fin que... Sobre este aspecto quiero decir que para mí es una gran decisión anular las fallas anular o aplazar aplazarlas recordamos entre el 15 y el 19 aplazarlas realmente como lo vemos a todo lo pasado todo esto es fácil criticar lo digo sin una actitud pero por ejemplo dice bueno pero antes de hacer la falla hemos hecho siete más cretas y dos mil o tres mil italianos que vinieron a puerta cerrada a puerta cerrada del partido de fútbol y estuvieron todos codo con codo en la plaza en la plaza del ayuntamiento que no sé no sé cuando pasen esos 14 días las consecuencias que va a traer eso las consecuencias que podría tener también el haber dejado celebrar las manifestaciones del 8 de marzo sí, lo que hemos hablado anteriormente es verdad que son unas reivindicaciones nada tiene que ver esto a criticar con la reivindicación porque son unas reivindicaciones justas que todos apoyamos pero pero estamos hablando de a toro pasado eso se dice muy sencillo bueno a toro pasado pero es que el domingo ya se sabía que esto iba más hombre la verdad que el domingo sí estaba más claro y el que el ministro de sanidad haya dicho que se enteró de la gravedad del tema el domingo por la noche cuando no habían hecho nada más que es que mira que juntas están las personas esto es Alicante más de 12.000 personas en Alicante y fijaros como va la gente de metro medio ni nada es complicado había determinados actos que había que anular había anulado anteriormente no por nada por el seguimiento de un patrón el patrón chino el patrón italiano y que va a pasar en la minería a nivel global está claro aunque Salvador se haya puesto un carantena que tiene dos casos y dice que no entra nadie el Salvador ni sale nadie de Salvador y están reunidos un mes en las fronteras cerradas evidentemente no se va no se va a librar evidentemente de la gripe esta coronavirus bueno pero la pasarán la pasarán hombre claro y ya está se atarán su periodo de dos, tres, cuatro meses como cualquier gripe de cualquier temporada y se pasa un mes tanto más no pasa que el periodo el periodo de gripe es en invierno y a lo mejor son cuatro o cinco meses que mucha gente coge la gripe el primero se lo traslada a otro a otro al otro y eso es lo que creo que ahora mismo las autoridades sanitarias se están intentando que no sean todos de golpe pero estamos se lo creen ya las autoridades es decir están actuando con diligencia ya alguien actuando con diligencia no lo sé que se lo están creyendo yo creo que sí hombre lo digo esto porque lo de la manifestación es de hace cuatro días bueno lo de la manifestación yo creo que en fin a fecha de ayer a fecha de hoy se lo creen de ayer a hoy de ayer a hoy se lo creen las autoridades la autoridad es que tenemos una problemática bastante pero vamos a ver yo creo que el domingo lo sabían también o sea no puede ser que de miércoles a jueves ya sea el caos y un día antes el gobierno y las autoridades no supieran nada acordaros que en Alicante había previsto una manifestación el sábado día 7 por el plurilingüismo donde se esperaba también unas 40.000 personas y se anuló justamente y sin embargo al día siguiente sí que se hizo esta bueno habría que preguntarle a las autoridades por qué se han permitido una serie de cosas y otras no cuando ya estaban algunas prohibidas eso son respuestas que nos tiene que dar la autoridad estaban discriminando unos y otros no la anularon los organizadores tampoco las autoridades pero es verdad que desde la vega baja dijeron que no iban a venir porque ya estaba y al final decidieron aplazarla para otras fechas pues de todo esto hemos querido hablar hoy sin alarmismos recordamos que tenemos que ofrecer una información veraz rigurosa tampoco podemos ocultar ni darle un tratamiento que no es a esta situación que es grave es una situación grave tanto para la salud como para la información como para la economía por eso voy a estar aquí Diego y Rosalía con nosotros y tenemos que insistir para terminar Rosalía por favor difundan bulos sí información veraz y contrastada por favor esos e-mail que recibimos después de no se sabe quién no le demos difusión eso es lo más importante en estos momentos para evitar el miedo la desinformación la incertidumbre y el pánico en algunos casos decía el otro día que estuvimos en un curso en la asociación si algo es si algo como era la frase si algo es tan sorprendente eh informativamente como para decir esto es que seguro que no es verdad es mentira seguro que no es verdad míralo dos veces contrástalo porque no podemos y sobre todo los primeros a nuestros círculos de whatsapps a nuestros amigos familiares y demás decirles no difundáis cosas que parezcan sorprendentes la típica enfermera o el típico médico que está no sé dónde que nos ha dicho que es toda una mentira englobada en unos intereses no sé qué ¿no? todas esas cosas y en la empresa igual Diego una empresa que da realmente confianza desarrollar una actividad lo más normalmente posible y realmente y producir evidentemente para que la gente tenga evidentemente productos en su casa por lo tanto totalmente desde el mundo de la empresa lo que pedimos es normalidad precaución y seguir trabajando evidentemente con una sociedad ¿no? y creando empleo y creando economía y lo cuanto más social mejor ¿correcto? y pedirle a las autoridades que pongan ya esa materia de medidas medidas ajustadas al tiempo de hoy posteriormente ya veremos que a medidas son más factibles para el colectivo tanto el mío como el de autónomos como el de empresario como la autotipología de empresario ¿no? sobre todo son económicas aquí ¿no? totalmente económicas al final está claro que nosotros generamos empleo generamos economía pero evidentemente asumimos unos costes que si no podemos tener esos costes esos ingresos evidentemente tendrán que ayudarnos a esas pérdidas evidentemente a minimizarlas compartiremos evidentemente las pérdidas lo que no queremos tener es todas las pérdidas bueno porque en muchos casos no se van a poder soportar pues muchas gracias a los dos Rosalía Mayor gracias por haber estado con nosotros gracias a ti gracias a vosotros muchas gracias y a ustedes también esperemos bueno haber hablado hoy desde estos dos aspectos el informativo y el empresarial que son dos aspectos que nos preocupan mucho en torno a este monoteo tema el coronavirus hoy hemos querido abrir nuestra mirada precisamente a esos problemas colaterales que está produciendo esta crisis sanitaria vamos a actuar todos con responsabilidad y así conseguiremos salir cuanto antes de esta situación muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa adiós adiós y así y así y así y así